Amarilla, vamos a hacer la improvisación Vamos a ver que tal se nos da el rigli a nosotros Vámonos, riguitos no, el rigli Vámonos maestro Mírame, que yo no estoy perdido Que no me encuentro Que no se pongo de andar Vámonos, vamos a casa que la tengo aquí al lado Que si te vienes tú conmigo Que te voy a enseñar Vámonos, caminaba Una puesta que la subo El arma rota De tanto camino Y es que sé Que la vida no me da lo que quiero Yo te quiero, no quiero más grande Lo único que quiero es ser Serena Que sé Sé que tengo yo Que debo usar lo que pillo Y es que te prefiero Que vamos a cantar Y es que, que ya no quiero más Que lo que tengo Te lo voy a explicar Pa' ti, pa' ti Mira a tus hermanos Te lo dedico Que te lo he dicho Porque en un beso Que puede más Vamos, camino para abajo Porque para arriba Te cuesta la verdad Soy como la que se va, camina arriba abajo Pero si el cielo Se me está viniendo a mí Cuando te va, que yo me quedo solo La vida me coge Me sale a de aquí pa' llorar Le, 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 le Vámonos pa' allá, te lo estoy diciendo, pero como no escuchan, no saben más qué hablar, no me chillen más, que tengo la arena puesta. Ay, 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 la vista a mí me está matando, pero la cola vuelve a la rato marea, que ya no puedo más. Ay, 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 la vista a mí me está matando.